Hola, bienvenidos a Soautonomo.tv. Las enfermedades raras o enfermedades huérfanas son aquellas que afectan a una menor población y que pueden dañar cualquier sistema en el cuerpo humano. El Prader-Willi, del que vamos a hablar hoy, se encuentra dentro de esta denominación. Es una enfermedad que afecta el desarrollo psicomotor e intelectual y además altera el comportamiento de las personas. Hoy me acompaña una invitada, Janet Africano Moreno, madre de Juan Alejandro Silva, de 8 años, quien tiene el síndrome de Prader-Willi. Janet, bienvenida al estudio de Soy Autónomo. Muchísimas gracias. Bueno, Janet, cuéntanos un poco en qué momento, en qué etapa de la edad de Juan, los médicos descubrieron que se trataba de Prader-Willi. Es un proceso muy largo. Inicialmente, desde que el niño nació, yo con mi esposo siempre sospechamos que el niño tenía algo, pero los médicos no daban como... el recién nacido era con mucha hipotonía, con mucha letargia, se lo pasaba dormido todo el tiempo. Y la pediatra que lo vio dijo que era porque era un niño prematuro y lo dio de alta. A los cinco días fuimos al control y el niño seguía igual de dormido. Mi cuñado nos dijo que lo lleváramos por urgencias porque no era normal, que además de que se la pasara todo el tiempo durmiendo, el niño no comiera por sí solo. Tenía que extraerme la leche y darle con una cucharita porque no se alimentaba. Y la pediatra no decía nada, simplemente que era porque era prematuro. Hasta llegó a decirnos que el niño tenía síndrome de Down. Con mi esposo lo revisamos, lo miramos, el niño no tenía ninguna característica para síndrome de Down. Y nos fuimos por urgencias y el médico general nos remitió de una vez a hospitalización porque dijo que el niño tenía una infección. Se le hicieron exámenes, efectivamente se confirmó una infección. Quedó en terapia desde esos días de nacidos, dábamos en la clínica 15 días y a los 20 días empezó terapias hasta el sol de hoy. Pero nunca daban como algo acertado de que era lo que él tenía. El primer año de vida Juan Alejandro fue bajo peso, baja talla, el retrato, psicomotor, todo muy lento. Y siempre a pesar de que los médicos insistíamos que el niño tenía algo, no nos daban importancia al tema. Al punto que me llegaron a remitir al psicólogo, me llegaron a decir que yo estaba enferma porque el niño estaba bien y yo quería verlo enfermo. Ya después del primer año de vida Juan Alejandro empezó a ganar mucho peso. A los dos años pesó 25 kilos. Y una endocrinóloga nos dijo que era porque le daban mucha comida. Cosa que no era así porque siempre procuramos dar una alimentación sana. En fin, como me remitieron al psicólogo, al psiquiatra y me dijeron que yo estaba enferma, entonces desistimos. Y pues ya Juan Alejandro empezó a presentar como una evolución. Cuando menos lo pensaba, a los dos años y medio un oftalmólogo nos remitió a genética. Y ahí empezamos ya toda nuestra historia. Bueno, antes de que iniciemos la historia, hay un dato curioso. Bueno, cuéntenle a los televidentes, ¿por qué cuando Juan Alejandro nació, ustedes lo recibieron con un jaguar de color rosado? Eso fue toda una historia, un chiste. Allá en la clínica y todo el mundo tenía que ver con el niño vestido de niña. Todo nuestro embarazo, en todas las ecografías, salía que era una niña. Y se iba a llamar María Alejandra. Cuando nació, nos vimos la sorpresa de que era un niño. Pues resulta que debido al síndrome de Praer-Willi, todos los niños, o la gran mayoría de niños con ese síndrome, presentan criptorquidia. Criptorquidia quiere decir que no les han descendido los testículos y por eso se confunden sus genitales con los de una niña. Bueno, ¿un médico nunca se preguntó eso? ¿Por qué había presentado la criptorquidia? No, el ginecólogo que nos vio recién nacido dijo que eso solía suceder en algunos niños. Y ya, no le dieron como importancia al tema. Lo que sucede es que como el síndrome de Praer-Willi es una enfermedad tan rara, entonces los médicos realmente, los que conocen el tema son muy pocos. Entonces, bueno, tú nos contabas que un oftalmólogo fue el que se dio cuenta o pues el que... Suspechó. Visibilizó los indicios de la enfermedad en Juan Alejandro. Sí, señora. Cuando él te comentó a ti que él podía llegar a tener esa enfermedad, ¿tú qué pensaste? No, él de entrada no me dijo qué enfermedad tenía. Ese oftalmólogo nos remitió con genética porque Alejandro, desde recién nacido, lo veían 12 especialistas. Y aunque todos los exámenes salían bien, todos lo estudiaban porque había algunas anomalías, pero los exámenes no arrojaban exactamente qué era lo que realmente sucedía. Entonces, esa oftalmóloga lo que hizo fue explicarme que, pues que a uno lo vean uno o dos especialistas es normal, pero que a uno lo vean ya cinco, seis, doce especialistas no es normal. Algo ocurre internamente en nuestro cuerpo y ya es genética directamente. Y nos remitió a genética. Bueno, cuéntanos, ¿cuáles fueron los síntomas que ustedes, los papás de Juan Alejandro, encontraban extraños en su hijo? Bueno, empezando desde el embarazo, Laura. El embarazo fue un embarazo sumamente complicado. Exceso de vómito, duré prácticamente todo el embarazo que no me paraba nada. Y a los seis meses de embarazo presenté retardo intrauterino. Los médicos tampoco, yo pues decía de pronto por el vómito que había presentado en tanto exceso, pero me dijeron que no, que no tenía nada que ver, que algunas mujeres presentaban retardo intrauterino. Y lo que hicieron fue inducir el parto a los 32 semanas de embarazo. Bueno, otra, de pronto, otros síntomas ya después de que Alejandro nació. Bueno, cuando nació, lo primero, no lloró. Alejandro sí hizo la magia de llorar, pero no se oyó ningún sonido. No todos los recién nacidos que yo veía ahí, estábamos en trabajo de parto, 82 muchachas en ese día. Todos los niños lloraban, se oía su llanto y enseguida los ponían a que amamantaran a sus bebés y todos comían. Alejandro no tenía el instinto de succionar y se pareciera un muñequito de trapo dormido. En ese entonces, las enfermeras lo que hicieron fue tomarlo y por dos horas lo llevaron a la incubadora, porque de por sí yo duré mucho tiempo en trabajo de parto, porque como el niño por la hipotonía no empujaba, entonces fue un trabajo fuerte. Y pues cuando ya nació, como duró tanto tiempo, entonces lo llevaron a la incubadora, pero cuando ya me lo llevaron a las dos horas, Juan Alejandro estaba dormido, dormido, dormido. No comía, no lloraba, nada. Terrible. Bueno, Janet, ¿qué pasó después de que el oftalmólogo lo vio? Ustedes lo remitieron a otro médico, le hicieron un examen, descubrieron que era Prader Willy, ¿cómo fue el proceso? Eso es una otra historia de ahí en adelante, empezar a pelear con la EPS, empezar a empalmarnos bien del tema y empezar a atar caos. Porque había muchas cosas en la vida de Juan que uno las veía y pues uno no entendía. Pero ya después cuando se fue conociendo el tema, se fueron entendiendo muchas cosas de por qué sucedía eso en la vida de mi hijo. ¿Qué cosas no entendían ustedes? Por ejemplo, bueno, lo uno, la evolución de Juan fue muy lenta. Para que se sentara, ya tenía ocho meses, Juan ni siquiera manejaba la cabeza. Tuvimos que, en terapia, nos pidieron que compráramos una silla de plástico pequeña. Y por una semana fue terrible para mi esposo, para mi suegra, para mí, tener que dejarlo amarrado a esa silla de acá, para que él empezara a hacer fuerza y parar su cabecita. Y ahí duró una semana y bueno, empezó a manejar ya cabeza. Ya con eso empezamos a manejarle que se sentara. Gateó a los doce meses, se puso de pie a los dieciséis meses, caminó hasta el año. Bueno, el lenguaje, nunca supimos con Juan Alejandro que era un balbuceo típico de los bebés, porque Juan Alejandro no balbuceaba. Inclusive, muchas veces le hacían exámenes, cada rato tenían que hacer exámenes de sangre. Juan no lloraba, o sea, hacía la mague, pero no le salía ya, entonces creía que era mudo. Todo fue muy lento y el primer año era bajo peso, baja talla y la dificultad para que comiera, o sea, nos tocaba con mucho tiempo dedicarnos al para que comiera y ya después del primer año se disparó en peso al punto que a los dos años ya pesaba veinticinco kilos. Bueno, ¿y entonces el médico descubrió todos estos síntomas? Cuando ya por fin llegamos al genetista, como seis meses después de que la oftalmóloga por fin nos remitiera y mientras la EPS por fin autorizó la cita y todo, cuando llegamos donde el genetista, que fue el doctor Gustavo Contreras, sin que yo le dijera nada de Juan Alejandro, me describió todos los hechos que yo estaba viviendo, todo lo que vivíamos en casa, me preguntó si mi hijo tenía muchísima impulsión por la comida, si presentaba muchos berrinches, muchas pataletas, si Juan Alejandro a qué edad había caminado, si no hablaba, cuántas palabras decía, nos empezó a preguntar un poco de cosas y todo era sí, 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 sí. Y ya, entonces él me dijo que sospechaba que mi hijo tenía síndrome de Prader-Willi, me aconsejó que no buscara en Google nada hasta que no tuviéramos exámenes, pero eso fue decirme, hágalo. Pero no le hiciste el caso, ¿y qué encontraste en Google? Terrible, terrible, empezando yo allá terminé llorando cuando el doctor me dijo eso, porque fueron muchas emociones encontradas. En primer lugar, por fin había alguien que como que me iba a dar con el chiste de que era lo que tenía mi hijo, que sin saber qué era lo que yo estaba viviendo en casa, me estaba diciendo ya algo que nos iba a ayudar a mejorar la calidad de vida de mi hijo, pero a la vez el temor a confirmar que eso fuera cierto es muy difícil para uno. Cuando llegué a la casa y busqué en internet, terrible, lo peor que uno puede hacer es buscar en internet, porque en internet todo lo que habla sobre síndrome de Prader-Willi, lo pintan como un monstruo, porque hablan de que hay niños o adultos que sacan comida de la basura, que los problemas de conducta son impresionantes, si no se cuidan en la dieta, pues ahí habla que se vuelven en una obesidad morbida terrible y llegan a desarrollar problemas cardíacos, problemas de diabetes, es muy complicado todo lo que dice. ¿Tú le contaste a tu esposo? De entrada no. ¿Cuánto tiempo después le dijiste? Algunos días después creo que medio le comenté, pero siempre pues él estaba trabajando en ese entonces y mantenía muy ocupadito, entonces yo prefería como mantenerlo al margen hasta que ya por fin llegó un diagnóstico positivo para el síndrome. ¿Cuántos años tenía Juan cuando llegó el diagnóstico? Cuando fuimos con genética tenía tres años, cuando recibimos el diagnóstico ya llevábamos un año largo. ¿Qué examen fue el que descubrió la enfermedad? Eso fue otro caso, mi hijo, en ese entonces era el segundo o tercer caso que se confirmaba acá en Bucaramanga, pero no logré establecer contacto con nadie más en ese entonces. Primero, bueno, se mandó una prueba que se llamaba un cariotipo, que no es muy efectivo, salió negativo, entonces se mandó otra prueba que se llama el FISH, que también salió negativo, sin embargo, en ese entonces esa prueba era la única contundente que decía ¿es o no es Prader-Wheely? Entonces salió negativo y yo dije, pues no es esto. Sin embargo, el genetista y el endocrinólogo que se reunían en juntas médicas, ellos me dijeron no. Este examen salió negativo, pero estamos seguros que el niño es Prader-Wheely, porque es que él reúne el 90% de los casos, él tiene mucha ansiedad, él presenta obesidad mórbida, el retardo se reúne muchos síntomas, él estamos seguros que es Prader-Wheely. Déjanos un tiempo, vamos a investigar y vamos a ver, debe haber otro examen que sirva para diagnosticar Prader-Wheely. Duramos un mes. Tanto ellos como nosotros investigando en internet, todos se encontraban en internet, entonces traduzcan y encontramos una prueba que se llama prueba de metilación. De ahí a que la EPS nos autorizara ese examen, pasaron más de seis meses, tuvimos que poner una tutela para que nos autorizaran e investigar qué laboratorios acá en Colombia hacían el examen, acá no lo hace ninguno, entonces tenía que tomarse la muestra y enviarlo al laboratorio del extranjero que lo hiciera, en ese entonces era uno en Estados Unidos, y pues hacer todo ese proceso para que la EPS tomara la muestra desde investigar cómo se toma, cómo se almacena y cómo se hace el envío. Bueno, fue prácticamente que un acompañamiento de la familia también que le tocó ponerse de unidad investigativa para poder... Sí, porque si fuera por la EPS no lo habrían hecho. Bueno, Janet vive con su familia pues en la vereda Santa Rosa, del municipio de Lebrija, en Santander, en una casa de campo. Janet, cuéntanos por qué viven en una casa de campo ustedes que tienen que traer a Juan todos los días a terapias acá a Bucaramanga, pues les queda retirado y además que tu esposo también trabaja acá en Bucaramanga. Es difícil, pero, bueno, inicialmente nos fuimos para la finca porque mi esposo sufre un accidente, ya después del accidente quedó con secuelas, lo despidieron del empleo, se quedó sin empleo, sin sueldo, sin nada, con mis solos sueldos no alcanzábamos a pagar todo. ¿Esto paralelo a la enfermedad de Juan? Aparte, mi esposo tuvo un accidente de trabajo y pues todo el proceso con la ARL y todo el cuento, ya cuando terminó la calificación le dieron la indemnización y la empresa lo despidió. Entonces nos quedamos cortos de ingresos. La enfermedad de Juan es una enfermedad costosa porque debe manejar una dieta especial de 800 calorías diarias que requiere mucha fruta, mucha verdura y mucha proteína y con un solo salario no alcanza para todos, un salario mínimo, no alcanza a cubrir todos los gastos. Entonces nos fuimos para la casa de mi mamá y allá estamos viviendo desde ese entonces. Al principio era algo mientras salíamos de la crisis económica, pero ya estando en la finca vimos que para Juan Alejandro ha sido lo mejor. ¿Por qué? El ambiente, el contacto con los animales, el estar en ese espacio libre, corriendo, contacto con los árboles, con la naturaleza, le ha servido muchísimo. Aparte de las terapias que él recibe a diarios ha sido, considero, que la mejor terapia. Bueno, nosotros nos preguntaremos el colegio de Juan, cómo le va en el colegio, cómo aprende, en dónde estudia. El sistema de inclusión es otra cosa difícil, es muy difícil porque los profesores no están preparados para manejar a un niño con necesidades de educación especial y lo típico es decir, pues llévelo al IPA. Entonces el IPA es un colegio especial para niños con necesidades especiales, pero la verdad no, yo nunca lo he querido hacer con mi hijo y a los padres les recomiendo que no lo hagan porque los niños allá se van a atrasar más. Y tanto el endocrinólogo como el neurólogo, el genetista, todos siempre nos han insistido que Juan debe asistir a un colegio común y corriente para hacer su vida social. Más que aprenda, que sea ingeniero, que tenga un título de bachiller, lo que nosotros buscamos es que Juan Alejandro tenga una vida común y corriente y que su desarrollo, su entorno social sea normal como el de cualquier persona. ¿Quién lo apoya a él en el colegio para este proceso? En el colegio, en este momento lo acompañan a la terapeuta Sombra que por medio de Tutela también lo ganamos a la EPS. ¿Qué es un terapeuta Sombra? Un terapeuta Sombra es una psicopedagoga especializada que está con él todo el tiempo, pues él hace sus cosas solo, pero entonces ella está mirando de qué forma se le puede adaptar el tema para explicárselo a Juan. Ya está cursando tercero primaria y lleva dos años con terapeuta Sombra. Ha sido excelente los resultados porque lo uno, ya los profesores no lo excluyen, lo tienen en cuenta en todas sus actividades y ha permitido resaltar muchas bondades de Juan Alejandro. Juan Alejandro es un niño muy piloso que tiene un nivel de concentración muy grande y una capacidad para memorizar muy buena al punto que el año pasado durante todo el año ocupó el quinto puesto, al final de año terminó ocupando el primer puesto y este año también va en los primeros puestos. Bueno, buenísimo. Rápidamente, ¿qué pasa con la alimentación en las personas que sufren el síndrome de Prader-Willi o qué síntomas presenta hoy en día también Juan con respecto a la alimentación, la comida? El síndrome de Prader-Willi afecta directamente el hipotálamo. El hipotálamo entre las tantas funciones que cumple además de controlar la conducta, toda la parte metabólica, el lenguaje, la temperatura, él también controla la parte de la saciedad, o sea que cuando uno come y ya está lleno, él se encarga de decirle a usted no coma más, ya no le cae más comida a su estómago, pare, en las personas con Prader-Willi no funciona así, entonces ellos siempre están pensando en comida, lo mejor... ¿así están llenos? Sí, comen impulsivamente y no presentan vómito, no hay manera de que ellos, cuando uno se indigesta que presenta vómito no es normal que ellos presenten vómito. Bueno, ¿alguna vez Juan Alejandro te ha robado la comida a ti? Muchas veces, antes de saber del síndrome era un misterio, se perdían las cosas y uno no sabía por qué, a veces estaba picando salchichas y entre más picaba menos veía en mi plato las salchichas cuando me daba cuenta era Juan Alejandro escondido comiéndose las salchichas o uno en el plato de uno y él en su plato y cuando uno se daba cuenta en el plato de uno faltaba algo, ve, ¿será que ya me lo comí? No, era él que estaba ayudando con la comidita. Ya pues habiéndolo del síndrome ya uno está más pendiente y pues procura que eso no pase. ¿Cómo hacen ustedes para que no pase? Es difícil, es muy difícil, por lo menos en la casa siempre que vea a mi hermano o a mi mamá o alguien comiendo ellos le dicen que cobra pegaje. ¿Por qué? Porque siempre les pide bocado. Siempre, cada vez que pasa si los ve comiendo tienen que darle un bocado así sea pequeño pero deben darle un bocado. No debería ser así pero pues es preferible que le dé un bocadito pequeño a que vaya y me saque algo escondidas de la comida. Bueno, ustedes lo regañan, ¿cómo lo educan? Se le habla mucho. Alejandro, gracias a Dios, ya maneja mucho el concepto de que debe comer sano, que debe cuidarse porque si no se vuelve una persona con mucho sobrepeso y va a generarle otros problemas en su cuerpo. O sea, ¿él tiene conciencia de la enfermedad que tiene? 100%, sí, Alejandro, nunca le hemos ocultado nada del síndrome, él es consciente que tiene síndrome de Prader-Willi, él sabe que debe cuidarse porque si no se cuida se va a engordar y se va a enfermar, es consciente de que cada 3, 6 meses debe asistir al médico, que se le hagan exámenes médicos de control para revisar que nada se altere y como también que debe asistir a terapias y todo eso, con la comida es lo mismo, él sabe qué debe comer, qué no debe comer al punto que él ya sabe escoger sus verduras. También. Bueno, Janet, es una enfermedad costosa, nos decías tú, ¿el seguro le ha cubrido a ustedes todo este tratamiento? Sí, pero por tutelas, ha sido una constante lucha, siempre con mi esposo tuvimos que aprender a hacer además de padres a ser médicos porque lo uno es una enfermedad que no se sabe, los médicos poco conocen del tema, tenemos que investigar sobre el tema mucho, tuvimos que aprender a ser enfermeros porque todos los días tenemos que aplicarle la hormona de crecimiento en la noche, tuvimos que aprender a ser nutricionistas para el manejo de las calorías de nuestro hijo, aparte también tuvimos que aprender a ser abogados para poder redactar todas las tutelas y pelear con la EPS todos los derechos de nuestro hijo. Bueno, y también han tenido que ser consejeros de otras personas que tienen en su familia alguna persona también con este síndrome de Prader-Willi, Janet tiene un grupo en Facebook que se llama Comunidad de Apoyo para el síndrome de Prader-Willi para las personas que pronto tengan un familiar con esta enfermedad, ahí la pueden contactar a ella. y para finalizar ya porque se nos está acabando el tiempo cuéntanos un poco de la fundación ella ha creado una fundación de apoyo precisamente a estas personas porque es una enfermedad muy rara muy costosa cuéntanos. Bueno, inicialmente creamos un grupo de apoyo en Facebook aparece como grupo de apoyo síndrome de Prader-Willi y también creamos en el mismo Face una página que se llama Comunidad síndrome de Prader-Willi ahí constantemente estamos publicando información y habemos familias con Prader-Willi del mundo entero de España, Brasil, Argentina, Estados Unidos de muchas partes ya acá en Colombia inicialmente estuvimos buscando la ayuda cuando recibimos el diagnóstico estuvimos en contacto con España España nos remitió una mamá de acá de Bogotá y empezamos a crear el grupo éramos solamente esas dos familias ella me pasó una base de datos de 15 familias ya vamos en 60 familias larguitas algunos en estudio otros en diagnóstico y por eso pues decidimos crear la fundación síndrome de Prader-Willi de Colombia ¿qué debe hacer una persona para que quiera apoyar la fundación? sí, allá iba aquellas personas que deseen apoyar la causa ayudar a las personas con síndrome de Prader-Willi y a las familias los invitamos a que nos hagan sus donaciones a la cuenta de ahorros 29 15 29 73 5 41 novede van Colombia a nombre de la fundación síndrome de Prader-Willi Colombia es algo que lo agradecemos muchísimo es una fundación recién creada no tenemos recursos hasta ahora estamos empezando y pues la misión es muy grande porque necesitamos buscar ayuda para todas las familias Alejandro gracias a Dios se ha evolucionado súper bien pero hay niños que ni siquiera tienen tratamiento de terapias porque los neurólogos que los ven dicen que no es necesario y no le ordenan las terapias bueno esto ha sido todo por hoy Janet muchísimas gracias por aceptarnos la invitación por compartir tu experiencia con nosotros Laura muchísimas gracias a todos los que nos están viendo muchísimas gracias las personas con síndrome de Prader-Willi son una bendición muy grande Dios nos escogió para ser padres de estas personas mi hijo y estoy segura que todos los niños con Prader-Willi son personas extraordinarias y pueden llevar una vida normal es lo único que puedo decir ellos pueden llevar una vida normal siempre y cuando nosotros no lo limitemos y nos agarremos de Dios bueno a las personas que nos están viendo muchas gracias recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como soyautónomo.tv